¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestra segunda clase en línea. El día de hoy vamos a ver el campo Lenguaje y Comunicación y veremos una letra nueva. Pero antes de ver la letra, tenemos que recordar el cuento que nos contaron el día de ayer. Este cuento mencionaba varias palabras y esas palabras tenían una letra en común. ¿Saben qué letra es? Exacto, es la letra Q. La letra Q siempre va a ir acompañada de la vocal U. La letra Q suena K. A ver ustedes inténtenlo en casa. Una vez más chicos. Muy bien, la letra Q siempre va a ver mayúscula y minúscula. Y solamente van a ver dos sílabas, que es con la vocal E y con la vocal I. Con la vocal E suena K, como queso y quesadilla. Y con la vocal I suena K, como Kika o 15. La letra Q también existe en cursiva, mayúscula y minúscula. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta que va a ir acompañada por la vocal U y se va a formar únicamente dos sílabas, que es con dos vocales, la E y la I. Una vez más, vamos a escuchar cómo suena la letra Q. Q. Inténtenlo en casa una vez más chicos. Q. Muy bien, con la vocal E suena K, como lo mencionábamos, queso y quesadilla. Y con la vocal I suena K, como Kika y 15. En su cuaderno de lenguaje y comunicación llevan varias palabras. Esas las tienen que leer y me van a encerrar con color rojo la letra Q. Y en su cuaderno de caligrafía me van a realizar las dos sílabas, que y ki, con mayúscula y minúscula. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero haya quedado claro la letra Q. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!